¿Su denuncia sobre sectores de oposición que estarían pensando participar en la constituyente, a quienes se refiere? Ya lo dije, Gaby. Yo he recibido información de periodistas donde me dicen, bueno, que fulano es tal, mengano, está considerando. Bueno, ya lo veremos, eso tiene el jueves. Yo no voy, ustedes como siempre dicen, que no van a revelar su fuente, yo no voy a poner en evidencia a quien me lo dijo. O sea, no lo voy a poner a la opinión pública. Es el jueves, ya la alerta está el día jueves. Ojalá que nadie cometa la traición a los venezolanos de participar en un proceso absolutamente fraudulento, porque esto no tiene nada que ver con el año 2005. En el año 2005 se cometió el error muy costoso para quienes queremos cambio en el país, y eso ha tenido que servir de aprendizaje. Una cosa fue la convocatoria del año 2005, donde nosotros no concurrimos a un proceso que estaba en la constitución, que era la elección de la Asamblea Nacional, un error que se cometió, y otra cosa es participar en un proceso que no está en la constitución, que es claramente fraudulento. Eso sería avalar un fraude al pueblo venezolano, avalar un fraude a la constitución, y eso no lo podemos, los venezolanos no lo podemos aceptar, porque sabemos muy bien además qué es lo que hay detrás de esta convocatoria del proceso de este fraude constituyente. Ellos pretenden con el 20%, 30% de los votos, controlar la Asamblea Nacional para hacer una constitución, un traje a la medida, una constitución madurista. Los venezolanos tenemos nuestra constitución, sabemos que el problema no es la constitución, el problema es cumplir la constitución, que es lo que nos tienen las calles, exigiendo respeto a la constitución y respeto a los derechos que están plasmados en esto. ¿Pueden hacer las llamadas para que lo metan a la cárcel de ser presidente de la República, Nicolás Maduro, que las elecciones regionales eran una posibilidad? Lo de las elecciones regionales, el año pasado la misma señora Lucena convocó a las elecciones regionales, y tenía que haber sido en junio, y ya estamos por terminar el jueves primero de junio. ¿Y qué pasó con las elecciones regionales? Una mentira. Como también cuántas veces nos dijo Maduro que él estaba ansioso por ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y mire dónde estamos. ¿Quién le puede creer a Tibisay Lucena o creerle a Maduro? Otros sabemos muy bien que eso es simplemente para tratar de lavarse la cara, la convocatoria de las elecciones regionales. Sobre la amenaza de Maduro, ayer le respondí, y se la reitero, que venga él personalmente. ¿Quiere meter preso? Que no me mande un esbirro. Venga él. Que él venga personalmente a meterme preso. Yo no le tengo ni miedo a Maduro, ni le tengo ningún tipo de respeto a Maduro. Nunca él jamás, yo lo he llamado como él quisiera que lo llamara, porque para mí no lo es, y nunca lo será. La posición que ocupa. De mi boca nunca saldrá esa palabra. Para referirme a él. Muchas gracias. Después que se instale la constituyente, gobernador, ¿le queda algo más que hacer a los dirigentes y a los ciudadanos? No podemos hablar después que se instale la constituyente. Amanda, creo que te he respondido esa pregunta antes. Ni siquiera tenemos fecha de elección, ni siquiera se han inscrito los que van a participar en ese fraude. Nos queda a nosotros, los venezolanos, seguir luchando, abrazados a la constitución, para que ese fraude no se dé en el país. Y eso va a ser, y eso va a ser, y eso, bueno, yo les he comentado a ustedes ese escenario, esa posibilidad, lo grave que sería para el país, lo grave que sería para el país, que el país termine con dos constituciones. Un estado fallido, ¿en qué condiciones de gobernabilidad va a haber? Por eso, nuestra lucha en la calle, pidiendo, y todavía aquellas voces dentro del gobierno que se van expresando, a ver si priva la sensatez, y nosotros evitamos que el país termine en ese escenario que yo creo que al final nadie quiere.